Mes 2, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 1 del 2024. Se me dejó saber que el día de expiación 2024 será de vigilia, ayuno, oración y cilicio ante el Eterno. Este clamor debe llegar a Él. Un pueblo como un solo hombre debe clamar al Eterno Dios por su perdón, buscando su dirección y bendición ante la tempestad que se aproxima. Se estará en cilicio y cada uno debe luchar por su salvación, por su aceptación en Cristo Jesús. Nuestro pedido debe ser que el Eterno desprograme nuestro programa de pecado, el virus que nos infesta de pecado, y en su lugar ponga su programa de santidad, perfección de carácter celestial. Hagamos, pues, los preparativos para dichas 24 horas. Cada jefe de familia sacerdote del hogar debe echar ceniza sobre su cabeza y mantenerse a solas con Dios, buscando la dirección del Eterno para su dominio propio y la dirección de cómo conducirse y dirigir su casa. Esto es solo para aquellas familias que tienen como jefe un varón. No es aplicativo a una dama sola con hijos. Las damas permanecerán en consagración junto a los hijos pequeños, instruyéndoles en cómo acercarse al Eterno Dios. Y los hogares con adolescentes y jóvenes deben cada uno tener su espacio a solas para encontrarse con Dios. Las mujeres solas estarán también en silicio, ayuno, oración y vigilias. Las vigilias para los niños, ancianos, enfermos, los más débiles son por tiempo. No es mandatorio que lo hagan toda la noche. Así que estas son las instrucciones que el Señor ha dado y solamente los jefes de familia varones son los que van a poner ceniza sobre su cabeza. Por estas 24 horas. Todas estas cosas son indicativos de lo que tenemos frente, amados hermanos. Quiera Dios que podamos entender y aprovechemos cada oportunidad que el Eterno nos da para acercarnos más a Él. Porque en Él es donde único podemos tener refugio, salvación, perdón, aceptación. Es mi ruego y oración que hagamos así de esta manera. Que el Señor nos bendiga.